¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 5, Torneo Grita México, Clausura 2022, quedando pendiente el juego Monterrey contra Juárez. Partido Puebla contra Atlas. En esta acción, el árbitro da por bueno el gol de Puebla. El VAR sugiere la remisión en cancha y tras ver las tomas, el árbitro se percata de una falta previa, carga imprudente, de un compañero del anotador, por lo que procede a rectificar su decisión, invalidando el tanto. Es una decisión arbitral correcta. En esta jugada, el árbitro no sancionó penal por mano del defensor de Puebla. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras revisar las tomas, rectifica su decisión, sancionando penal y amonestando, ya que el jugador amplía su cuerpo, ocupan un espacio mayor al natural. Es una decisión arbitral correcta. Partido San Luis contra Toluca. En esta acción, el árbitro sancionó penal y expulsión del defensor de Toluca. Se trata de una patada con fuerza excesiva, poniendo en riesgo la entidad física del adversario. El VAR, mediante la remisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Cruz Azul contra Necaxa. En esta jugada, el árbitro no sancionó mano del defensor de Necaxa. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión, sancionando penal, ya que el jugador amplía su cuerpo, ocupando un espacio mayor al natural. Es una decisión arbitral incorrecta. En esta jugada, el árbitro sancionó penal y amonestación al defensor de Necaxa por una zancadilla imprudente. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Santos contra América. En esta acción, se produce un contacto en el rostro del jugador de América. El árbitro sanciona la falta y muestra la tarjeta amarilla por considerar que se trató de un golpe temerario. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Pumas contra León. En esta acción, el árbitro no sancionó falta del jugador de León. El VAR, sugiere la revisión en cancha y trasladar las repeticiones. El árbitro rectifica su decisión al percatarse que hay una entrada con fuerza excesiva. Juego brusco grave, como se aprecia en la toma. Es una decisión arbitral correcta.